Somos mujeres sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas, nada nos paran y nada nos caerá, nuestras leyes están sin justicia, y por eso nuestra vida está en juego, situación que a nadie beneficia, digo no, me niego yo, ya no hay más tiempo para ser ilegal, ya no hay más tiempo para ser desigual, si juzgas inocentes, no me ves y mientes, quieres castigar, esto no es para jugar, pero soy yo quien sabe, soy yo quien da, si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más, yo quiero un futuro y poder elegir, yo quiero un futuro y poder elegir, esa noche sin querer sucedió, y todo alrededor cambió, se transformó, que si sabía, que si no, eso ahora ya no importa, eso ahora ya pasó, al despertar una fuerza percibí, me sabía acompañada, ya no sola me sentí, porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales, mi decisión es vida y no hay nadie quien la mida, queremos decidir para poder vivir, no está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad, mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente, no sigo a quien miente, soy pez contra corriente, yo quiero un futuro y poder elegir, 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 me gusta elegir, yo quiero un futuro y poder elegir, necesito un Señor, sabemos vivir, Sabemos elegir Yo quiero un futuro y poder elegir Yo quiero un futuro y poder elegir Un futuro donde pueda elegir Yo quiero un futuro y poder elegir Un futuro donde pueda elegir